¿Qué tal campeones? Mi nombre es Luis Mario González de Atrox Customs, la e-commerce de autopartes exclusivas en México. Y el día de hoy tenemos un gran video de los clientes Atrox el día de hoy aquí en el nuevo taller, en la nueva bodega de Atrox Customs en la ciudad de Tijuana. Tenemos un invitado muy especial que es Fidel de Marca Registrada, como sabrán algunos de ustedes, los que no lo siguen todavía, subió una historia a su Instagram preguntando quién tenía este alerón, que va a estar apareciendo justamente aquí. Y casualmente salía el logo de Atrox, entonces pues todo el mundo me mandó esa historia y oye el compa Fidel te está buscando y todo. Y yo dije, ah va, se arma, claro que sí, con mucho gusto. Entonces casualmente el compa Fidel dijo, hey el día de mañana tengo un negocio que atender allá por la ciudad de Tijuana, entonces mañana nos vemos en tu bodega. Y yo dije, claro que sí, casualmente tenía un alerón de ZL1, un OLE en stock, que era para mi camaro. Y le dije, bro, no pasa nada, somos cuates, te lo doy a ti sin ningún problema, ¿no? Te lo mereces, te lo ganas. Entonces pues viene para acá a recogerlo, voy a mostrarles el alerón, a él ya se lo tengo empacadito para que se lo lleve en el avión sin ningún problema. Y también tenemos unas modificaciones para nuestro cuate que han visto en los videos anteriormente, que es el Mustang de nuestro amigo Dante, que compró un Leap Bumper y un difusor con nosotros y pues vamos a ver cómo se le va a ver. Y pues también meterlo después al vlog ya cuando esté terminado. Entonces les dejo nuestro más de las piezas y lo que vamos a hacer hoy. Gracias. ZL1, 1LE, que trae el Leap Bumper más ancho, trae los flaps, ya ves que trae estas cositas aquí. Lo hacen ver como más agresivo, como más de pista, se ve perrón. Es una versión que no se vendió en México, tristemente, nomás en Estados Unidos. Yo he visto varios carros desde esa conversión en México, pero es conversión, pues no es la... Sí, es la conversión, exactamente. Pero el tuyo, mira, los que sí te puedo dar son estos estribos, obviamente estos no, o sea, pero es el mismo diseño. Los del ZL1 sí le quedan al 2020. Y el Leap Bumper, como tu defensa es diferente al nuevo Camaro, se tendría que conseguir un Leap Bumper especial para el 2020. Y hay algunos diseños perros. Entonces... Pero estos son los estribos, estos serían como se le verían al tuyo. Sí, viejo, seguirlos en el tiempo que me dijiste. Sí, normalmente tarda como una semanita, es lo más rápido que te los pudiera mandar. Y te los mando ahí un avión a Culiacán y ahí los recoges. Ya que se los prendo para que los escuches. Gracias. Muchísimas gracias por la venta, para que se vea todo tu coche blackout. Cuando se los ponga, carnal, ahí voy a poner que tú me los mandas. Claro, con gusto, carnal. Con gusto haberte recibido. Ya he hecho, agarra caminos. Eso, saludo. Pues listo, campeones. Su operación fue bastante breve porque tenía que atender unos negocios. Y pues porque a mí me gusta atender al cliente y no molestarlo tanto con la cámara. Por eso grabé un poco de background. Pero al parecer también grabó para que luego vayan a checar su canal. A ver si sube ese video recogiendo el alerón y su viaje por acá por Tijuana. Entonces, campeones. Espero disfrutes mucho ese alerón, Fidel. Gracias por haber llegado por acá. Y espero disfrutes tu regalito también. Y pues bueno, vamos a ver ahora sí lo del Leap y lo del difusor del Mustang. Y cerramos el video del día de hoy aquí en la bodega de Atrox. Tenemos muchos pedidos que enviar y hay que empacar muchas cosas. Ok, campeones. Ahí está solamente sobremontado. Y así es como se va a ver. Solo habrá falta pintarlo. Voten como les gustaría. Negro, brillante lo de abajo. Y esta pequeña parte de aquí en rojo. O cómo creen que se vea mejor. Mándenle fotos al Instagram de Dante. Va a estar apareciendo para que le manden ideas de cómo dejar este nuevo Leap Bumper. Vamos a ver cómo se ve el difusor. Y claro, te voy a aventanear, amigo. Tu ring reparado porque haces cosas de Mustang. Pero estas nalguitas son preciosas. Y el difusor sobremontado así nomás. Se ve así. Estos picos neta sí cambian súper cañón. Y es el difusor California Special porque este Mustang es un California Special. Se ve muy bonito. Entonces, campeones. Hasta aquí vamos a dejar el vlog del día de hoy. Un cliente muy especial, otro hermanastro de otra madre que vino por unos productos también. Pues todo lo del ZL1, uno le. Tristemente este alerón ya se me vendió. Esta defensa también ya se me vendió. Pero se los vamos a poner próximamente a este. Mejor pájaro en mano que dos volando. Entonces, como todo buen arrancón hemos llegado ya al final. Recuerden que todas estas partes las pueden comprar en atroxcustoms.com. Los veo en el camino. Y deja que tu auto hable por ti. Nos vemos.